para el caray eso va a cerrar de el submarino de pizza supremo y a mi maría saludo mi gente con la masa de pizza en la mano en siales vamos a hacer el submarino de pizza con costillitas ahumadas te paso aquí para hacer el super submarino de pizza una masa personal la vamos a estirar como del tamaño de mediana nos fuimos primero para el pepperoni sabes que esto va a hacer un sándwich de pizza aquí un sándwichito de aquí, un poquito, un sándwichito, eso está grande hermano un poquito de bacon, un poco de chorizo, un poco de chorizo, un poco de pollo un poquito de salchicha, un poquito de jamón, chamoceta, cebollita, pimientos wow, aceituras negras, un poquito de carnomada, un poquito de camarón mire para allá el plazo de submarino malsita, el chaval de quesito mire para allá mire como está este submarino de pizza vamos a abrir la patilla mediana de 14 pulgadas, lo vamos a abrir para que se cocine por dentro esa es la raja para que se cocine tú los ingredientes mire para allá mire para allá mire para allá y a la raja de marcha el submarino done la manterita de la casa por encima mire para allá vamos a poner la manterita por encima el plazo de chapezo Lo tiene afuera y ahora volvemos para el horno, para el horno, ¿verdad? A ver, repí la barra. Mire, ahí vamos otra vez, submarino. Super terraza monumento. Por ahí llegó, mirenlo ahí, el submarino y no estamos debajo del agua. Mire, para allá, miren, ay, Dios mío. Mire, para allá, qué clase de submarino. El submarino. Mire, estamos picando el submarino, anda, para el carajo mío, para allá, qué clase. Ah, mi María, mire, para allá, mi hermano. Ah, ¿cómo está? ¿Cómo está? Monumental. Hermano, esto está, mi gente, esto está monumental, un submarino super brutal de pizza. ¿Cómo la gente puede venir de aquí? El carajo de la camioneta número 19, número 19.0. ¿Cuál? El kilómetro 19.0. El kilómetro 19.0. El kilómetro 19.0, esto es Cialeños Pop, ¿y en dónde te pongo a seguir el Facebook, Instagram y eso? Como el Cialeños Pizza Pop, en Instagram y Facebook. Cialeños Pizza Pop, mi gente, vengan para acá, este es el submarino de pizza. Está monumental, esto es como para dos personas o algo así. Sí, a ver si hay personas que están conmigo, a ver si hay un pece que no está la persona que está conmigo. Ay, Dios mío, si eres bravo, ven para acá, se lo come y me manda una foto. Monumental. Oye, también aquí tienen las donas de pizza, ¿verdad? Una caja, una caja llena de docenas de pizza. Mire, para allá. Hermano, gracias por decidirnos, muchas bendiciones. Esto está monumental, le vamos a dar muerte. Cialeños Pizza Pop. Saludos, mi gente, bendiciones. Si quieres ir a este o 1818 lugares que tenemos ya en nuestro mapa de turisteo GPS, para llegar directo, escríbelos un inbox o pon info de comentario.